Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana con Gaviota. Y bueno, pues el día de hoy les tengo una técnica buenísima para todas aquellas personas que batallan de sudoración en el cuerpo, sobre todo las axilas o los pies, por ejemplo. Bueno, pues déjenme mencionarles, para esas personas que son de humor fuerte y que dicen, ¡Ay, ya me puse perfume, pero no sé qué me pasa y me huele la axila! No les dé pena. Hay muchas personas que son de humor fuerte, entonces ni el limón les hace, de verdad. Se ponen el perfume, el ratito ya les huelen las axilas. O te tienen el problema también, igual los caballeros de los pies y todo eso, que sudan, que se siente que sudan mucho. Bueno, pues déjenme decirles que no solamente nos va a ayudar para combatir eso, sino que también, aparte del mal olor, calmar la sudoración y evitarla, constantemente estarlo haciendo con la piedra alumbre. Esa piedra es mágica, se los digo. Ahorita les explico los detalles. Bueno, la piedra alumbre nos sirve para tantas cosas que no puedo hacer un solo video para poderles mostrar en qué y qué nos ayuda. Nos sirve hasta para la caída del cabello, con eso les digo todo. Pero no quiero revolverlos porque van a salir varias cosas. Estamos descubriendo. Bueno, yo ya hacía tiempo que yo lo había probado, por ejemplo, para otras cosas, ¿verdad? Como para la caída del cabello y para algunas cositas por ahí, que les voy a ir diciendo poco a poco con videos para no revolverlos, ¿verdad? Pero ahorita en este caso vamos a utilizar la piedra alumbre para lo que viene siendo cómo eliminar, y aquí ahora te lo debes de poner, el mal olor de las axilas, que ni perfume te va a servir como desodorante. No te van a oler las axilas a nada, pero yo te recomiendo que lo hagas, lo hagas, lo hagas constantemente, sobre todo cuando te metes a bañar, te bañas, te lavas todo tu cuerpo y empiezas con la pura agua nada más estar haciendo esto. De hecho, vamos a estarlo haciendo, claro que no lo voy a hacer en la regadera, lógico, ¿verdad? Pero para explicarte cómo lo debes de hacer, y aquí mismo les voy a decir para qué más les va a funcionar. En este momento de cuento, vamos a hacerlo aquí en la axila, en seco no funciona, no sirve para nada. La piedra alumbre, aparte ya hemos hecho el de los brazos que te ayuda a reafirmar. Lo pones, lo mojas y le tallas, le tallas, cuando estás en la regadera, haces esto. Todo, esta parte de aquí también, desde aquí de arriba, la empiezas a dar con la piedra. Ahí, yo la partí así en pedazos pequeños, pero viene una piedra así grandota. Entonces, pero tienes que tener mucho cuidado, porque hay de dos, está la sintética y la original. Esta es la original, no huele a nada, no tiene que oler a nada. Si huele a hule o algo quemado, no sirve la sintética, al contrario, te va a quedar un olor horroroso. Esta no huele absolutamente nada, entonces si tú haces lo que yo estoy haciendo ahorita, aparte te va a ayudar a reafirmar esta parte de aquí, que muchas mujeres a veces tienen flácida esta parte. Entonces, ya vimos en otro tutorial, el que te ayuda para reafirmar la piel caída del brazo, ¿no? En este caso, pues es para el mal olor de las axilas o mal olor también de los pies, si te sudan mucho los pies. Hay personas, por ejemplo, yo costumbro, a mí no me sudan casi los pies, la verdad, voy a ser sincero, ¿no? Porque yo diga, si me sudaran, ¿qué tienen? No hay ningún problema. Yo no soy de sudor, hasta cuando voy al gimnasio, yo transpiro, o sea, muy poquito, o sea, no, 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 así que me escurra. Hay mucha gente que les curre el sudor en la frente, en el cuerpo, se les moja el cuerpo, entonces solamente que corra mucho, ¿verdad? Pero no, entonces, pero yo en mis tenis diariamente hay un polvito que te venden, hay un polvito así que traen un poquito de venta, y hay que usarlo en los tenis, y con la calceta limpia. O sea, nunca, si ya te pusiste una calceta y luego dices, ay, la salsa me la pongo otra vez mañana, no lo hagas. No lo hagas porque luego se empiezan a generar olores. Entonces, si tú usas ese polvito, que después se los voy a enseñar, no todos funcionan. Tú te lo pones un poquito en el tenis antes de ponértelo, y sobre todo te elimina olores y todo no te deja. Ahora, miren lo que estoy haciendo ahorita, dándole y dándole con la piedra, pero tiene que ser con agua, así como la estoy haciendo ahorita, en las dos axilas, y al mismo tiempo reafirmamos esta parte, esta parte de aquí, de la axila, y nos quita el, este, no te va a oler la axila para nada. Para nada, de verdad. Y si ya quieres traer, yo en otra ocasión yo les di un remedio para, como un desodorante, porque saben que es malo usar desodorantes, que los usa uno, pero sobre todo el blanco, el que te deja todo blanco es lo peor que puedes usar. Entonces, yo les recomiendo, yo les recomendé en otro video, la crema de coco, el aceite de coco, y le pones poquito carbonato, y tú te empiezas así, hasta te blanquea las axilas, pero esas personas que tienen las axilas, este, percudidas, ¿no?, manchadas. Entonces, este, y te quita también el mal olor y te sirve como desodorante. Entonces, si hacemos lo de la piedra lumbre, siempre que nos vamos a bañar, diariamente que nos bañemos, ahí mismo la tina, la regadera, le damos, le sobamos, y le sobamos, y le sobamos, entonces, cuando ya nos terminemos de bañar, al final, cuando ya no tenemos jabón, es lo que vamos a estar haciendo ahí, que nos caiga el agua, y estar detallando con la, con la piedrita, y de esa manera, vamos a evitar la sudoración, y el olor de axila, no va a oler a nada, al contrario, te va a servir como un protector, como si trajeras desodorante, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que después de usar la piedra, después de que te bañes, te pongas el coco con carbonato y te lo dejes ahí, te lo dejes ahí, este, y se te va quitando ese problema de la axila, aparte que te lo va blanqueando con el coco, ¿no?, con la crema de coco. Entonces, también lo podemos usar, ahorita me quedó un poco rojo, lo podemos usar, ¿sabes? ¿saben dónde? Para aquellas personas que sudan mucho, pueden usarlo, este, en la frente, en el cuello. Voy a hacer otro después, para la flacidez de aquí del cuello, también poco a poco voy a estarles haciendo, para que y que te va funcionando la piedra alumbre, que parece un hielito. Entonces, ya hicimos otro video para que te metas, para reafirmar la piel colgada del estómago, de las axilas, y ahorita para el sudor, te lo puedes poner en la frente. Toda esa gente que va al gimnasio, está enfría, enfría en el gimnasio, y ya está así, chorros, gotas. Yo, no es mi caso, yo sudo, pero me siento así como que sudo. Pero si, no, no, gotas así que te está chorreando, ¿no? Y hay gente que sí. Para esas personas que tienen eso, eso de sudar así tanto, que tienen que andar con un pañito ahí en el gimnasio, yo te recomiendo que lo hagas todos los días, todos los días, no solamente en las axilas, esto es para los caballeros o las mujeres que sudan mucho, sino que la frente, cuello, todo eso cuando sudan mucho, la planta de los pies puedes hacer lo mismo. Recuerda, la piedra alumbre, aunque, aunque, aunque tú digas, híjole, no, no, este, no, no se desgasta. Poco a poquito se va desgastando, es como si fuera un hielo, no se te va a desgastar en las primeras talladas. Pero conforme tú lo vayas usando, por eso compra una grandota, y tú la partes en pedacitos y las tienes en el baño. Bueno, y lo empiezas a hacer, también lo empiezas a hacer así en tu ingle, así como entre lo de la pierna y tus partes, empiezas tú a hacerle con la, con la, con la piedrita y todo, te reafirma también. Ya hicimos uno que te reafirma esta parte de acá, pero un poco más arriba, lo que es la raya de estas partes de aquí, este, podemos también pasar la piedra, pasar la piedra, y nos va a ayudar muchísimo para las personas que sudan en estas partes. Ahora, las personas que, que, que sudan de los pies también lo pueden usar, la misma piedra la pueden usar, este, en la planta del pie, pero recuerden, siempre, siempre tiene que ser mojada la piedra, estela mojando. Si, si dices, híjole, me metí a bañar y no lo hice, no, no te preocupes. A lo afuera, ya que te bañaste, tiene que ser siempre cuando estés limpio, que tu cuerpo sea limpio, ¿ok? Entonces, tú mójala y ponte a ver la televisión, y, y te empiezas a tallar la pierna, te empiezas a tallar la, la axila, yo recomiendo las axilas en el baño. Y este, y si puedes sentarte ahí en la taza, bien a gusto y todo, ¿sí? En la, la tina, perdón, te tallas ahí con la piedra también tu planta de, de tus pies, pero más que nada, las axilas, la frente, el cuello, como las personas que sudan bastante. Y para la flacidez, después les voy a decir de qué manera lo pueden hacer. En otro video también, yo les dije, miren, aquí, ya se está como deshaciendo. Siguen quedando las piedritas ahí, no sé si las ven. Este también les ayuda, no, porque como no es atomizador, después de que te lo hagas en el baño, en la parte de las axilas, ya que te salgas, con un atomizador, porque no tiene, yo nomás lo puse así. Y, y entonces, le aprietas, porque aquí trae la piedra truturada, o sea, molida, en esta parte de aquí de abajo. Entonces, yo te recomiendo que te des un esprayazo, en estas partes, en tu frente, la agüita y todo, porque ya trae ahí la esencia, y todo, de la piedra lumbre, no huele a nada, porque es la original. Entonces, yo te recomiendo que, por favor, tengas mucho cuidado en eso, que compres la original, porque si no compras la original, no te va a funcionar. Y luego el olor, esta no huele absolutamente a nada. Tú te hueles tus manos, absolutamente nada. Vas a notar desde la primera, desde la segunda vez, que ya lo estás usando, la piedra lumbre, aquí vas a notar, ay, ya no sudo de esta parte. Donde te la pongas, ya no vas a sudar tan fácil. Poco a poco se te van a ir retirando esas sudoraciones, ese mal olor, a veces que, si eres de humor fuerte, se te va también ir quitando, pero yo te recomiendo que hagas la combinación, después de que uses la piedra lumbre, con el aceite de coco y el carbonato. Te esfolias, te esfolias, y lo demás le tumbas poquito, pero no te limpias y te lo dejas, y todo el día, hueles en esta parte de aquí, te va a oler a coco. Imagínate qué rico, qué delicia. Y ya normalmente usas tu perfume regular, pero ya, poco a poco, vete deshaciendo de los desodorantes, que recuerda que también proviene el cáncer, entonces, este, por los químicos que traen los desodorantes. Gracias, gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Vida Sana. Yo soy la tremenda gaviota, y bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle, porque tenemos mucho trabajo para todos ustedes. Que enseñarles ahorita lo más nuevo, lo de la piedra alumbre, que está funcionando para varias cosas. Yo se los recomiendo al 100%. Yo lo he estado usando en mi estómago para reafirmar, en mi abdomen, y también lo he estado usando en esta parte de aquí, y me está funcionando bien. ¿Cuánto se los recomiendo? Mínimo tres veces a la semana. Si lo puedes hacer diariamente, qué mejor. Aprovecha la piedrita, cómprate una grande, parte puros pedacitos, y hasta que poco a poco se te va desgastando con el tiempo. Yo creo que una piedra grande si la trituras en pedacitos y otra la trituras bien, lo pones en agua con un atomizador en tu cuerpo, te roceas, y se te va a ir eliminando muchas cosas de tu cuerpo. Yo sé lo que te digo. Yo te lo recomiendo 100% porque no lo he usado tanto para eso, porque no soy de sudar, pero lo he usado para otras cosas. Lo he usado para mis axilas también, de verdad, para ir retirando poco a poco los desodorantes. Entonces son secretos que te quiero compartir. No te los compartí antes porque yo dije, ay, si no funciona, y esto y lo otro. Entonces ya me lo habían recomendado hace mucho tiempo y no lo usaba, y no lo usaba. Y tengo un tiempecito para acá, lo empecé a usar. He visto buenos resultados y por eso es que ahorita cuando menos van a estar viendo un video de los que subo diariamente de los beneficios de la piedra alumbre para todos ustedes. Así es que reafirmamos, quitamos olores, gracias para la caída del cabello y muchos remedios caseros más que vienen para todos ustedes. Así es que suscríbete a nuestro canal, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Vida Sana con Gaviota. Recuerda que estamos en Instagram, estamos en nuestra página oficial de Vida Sana con Gaviota. Muchísimas gracias una vez más. Recuerda, mi número de teléfono es 913-617-9278 y aquí va a aparecer en pantalla. Cualquier duda o pregunta, déjame tus comentarios aquí abajo en la cajita de notificaciones o de cualquier manera, mándame un WhatsApp. Gracias.